Anteriormente podíamos transitar por girones, calles y avenidas, sabiendo que podía llegar de repente a 40 o 60 kilómetros por hora. ¿Cómo es ahora? Para ello, tenemos ya, y damos la bienvenida, al señor Luis Quispecandia. Él es presidente y director de la ONG Luz Ambar. Señor Quispecandia, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación. Lo has explicado muy bien. En relación a las multas, faltaría solamente explicar ahora las características de la vía. Claro que sí. Muy bien lo he dicho. En una avenida, en adelante es 50 kilómetros. Antes 60 kilómetros, ¿verdad, señor Quispec? Antes 60. Así es. ¿Qué configura una avenida para que quede clarísimo, señor Quispec? Una avenida es una vía amplia de doble sentido, que puede tener un separador central o no, pero utiliza doble sentido, es una vía amplia de doble sentido, que puede tener dos carriles, o puede tener cuatro carriles, o puede tener seis carriles, ¿no? Ahí era de 60 kilómetros, ahora es 50 kilómetros por hora. Perfecto. Esa es una avenida. Una avenida. En una calle o girón, una calle o girón puede ser de un solo sentido, dos sentidos, calle o girón es 30. Antes era 40, ahora es 30 kilómetros. En zona escolar, es 30 kilómetros también. Pero, ahora, como medida precautoria, dice el reglamento, que puede disminuir a 20 kilómetros, inclusive más. Podrían ser 10 o podrían ser 15. Ahora la autoridad competente, es decir, la municipalidad provincial, tiene la capacidad de disminuir, jamás subir, pero sí disminuir los límites de velocidad, dependiendo inclusive las zonas en las que, por el diseño, por la iluminación, por la neblina o cualquier otra circunstancia, obligue a los conductores a disminuir la velocidad. Señor Quispe, ¿y esta discrecionalidad a qué se debe? Es decir, yo como conductor sé que me acerco a una zona escolar, sé que el límite máximo va a ser siempre 30 kilómetros por hora, pero ¿qué depende de que pueda ser de repente menos, 20 o 10? Va a haber alguna señalética que me indica a mí como conductor, que en efecto, en esta zona, ya no es solo 30, sino 20 o 10. Podría ser, efectivamente. Entonces, la municipalidad tendrá que señalizar 20 kilómetros o 15 kilómetros. Y no nos llame la atención, porque en Holanda, por ejemplo, es 7 kilómetros en zona escolar. De modo que, la razón de haber disminuido es en tono a lo que se toma, a lo que se viene desarrollando en todos los países. Los países desarrollados ya hace mucho tiempo se ha implementado la disminución del límite de velocidad. Y en el Perú, bueno, el año pasado se ha publicado la norma y está implementándose ahora desde enero, subieron las multas. Y ahora, a partir del 18 de julio, muy bien ha señalado, ya entra en pleno vigor esta norma. Y la razón fundamental es que los estudios señalan que cuando un peatón es atropellado, un vehículo que está circulando a 50 kilómetros, va a sufrir lesiones, obviamente, pero no pueden ser muy graves, pero podría no perder la vida. En cambio, cuando un vehículo atropella a un peatón a más de 50 kilómetros, las lesiones resultan muy graves y la muerte es inminente. O sea, es decir, si nosotros somos embestidos por un vehículo que está a excesiva velocidad, prácticamente la esperanza de sobrevivir a este accidente son nulas. Y si yo simplemente, de repente, por ahí, Dios no quiera, soy golpeada por un vehículo que sí estaba respetando límites de velocidad bajas o, digamos, considerables o del promedio, de acuerdo a estos estudios, yo podría incluso solo salir lastimada y no perder la vida. Así es, ciertamente, ciertamente. Hay algo también que se ha aumentado en el reglamento en relación a la velocidad. Por ejemplo, antes el reglamento solamente decía que el conductor debe disminuir la velocidad al llegar a una intersección. Ahora no, ahora pone 30 kilómetros al llegar a una intersección. 20 kilómetros si es una intersección con una vía férrea que pasa al mismo nivel. Pero además, el reglamento señala que los conductores que van a cruzar una vía férrea deben detenerse 5 metros antes, detenerse, no disminuir la velocidad, detenerse, verificar que no viene el tren y pueden cruzar recién máximo a la velocidad que he señalado. De modo que estas nuevas medidas que establece el reglamento nos parece sumamente favorable y hay que tomarlo, como estamos explicando, dándole la importancia a la vida. Ese es el propósito, cuidar la vida de todos los usuarios de la vida. Y para ello debemos de recordar tantas tragedias que hemos tenido que incluso transmitir el más reciente, el que incluso está en el recuerdo vívido de hace algunos meses, años atrás, el de la señorita Melisa González Gagulfi, que iba a excesiva velocidad, al margen de las circunstancias que la vayan o no acelerar de tal manera, originó lamentablemente la muerte de dos personas y dejó seriamente herida a una de ellas. Y fue prácticamente el exceso de velocidad la que hizo que ella perdiera el control de su camioneta. Cierto, eso nos da que Jennifer explicara algo más. En esa circunstancia, en ese hecho, el abogado que tenía la causa señaló que su patrocinada tenía derecho a desarrollar hasta 60 kilómetros por hora. En su momento nosotros aclaramos este hecho, pero hay que decirlo claramente. ¿Qué dice el reglamento? El artículo 160 del reglamento dice que la velocidad debe ser prudente y razonable, de acuerdo a las circunstancias. Los límites de velocidad se ponen después, cuando no haya ninguna circunstancia que obligue al conductor a disminuir la velocidad en forma racional y responsable, recién rige los límites máximos de velocidad. Eso hay que tenerlo clarísimo, los conductores tienen que tenerlo absolutamente claro. Y recuerden que la licencia de conducir, que es el título habilitante al conductor, le da el derecho de correr el riesgo permitido, que es lo que señala el Código Penal. O sea, pueden utilizar un vehículo con el riesgo permitido, pero tienen que conocer que ellos tienen la obligación de proteger la vida, de cuidar la vida. Claro que sí. Ahora, señor Quispecandia, ¿qué dice también los manuales de manejo? Porque yo veo una situación que se repite prácticamente en distintas calles de Lima, que cuando un vehículo coloca una luz direccional, pareciera que está colocando el aviso de que el vehículo que está al costado o al lado, en vez de detenerse, acelere rápido el paso para no darle el permiso para irse a la derecha o a la izquierda. Aquí debería también haber una sanción. Está establecido el reglamento. Seguidamente a la velocidad, precisamente sigue el capítulo concerniente al adelantamiento. ¿Qué medidas se debe adoptar para adelantar a un vehículo? Jamás se debe adelantar por la derecha. Hay que entenderlo claramente, es como cruzar la luz roja. Jamás se debe adelantar por la derecha, siempre por la izquierda. Y para ello hay un protocolo. Es decir, hay que hacerle señales de luz, hacerle conocer al conductor que está adelante, que le va a adelantar, hacer las señales con la luz direccional, tomar la distancia necesaria para poder adelantar y adelantar suficientemente y recién ingresar en el carril que corresponde o que va a continuar. De modo que ese protocolo hay que cumplirlo. Está claramente señalado cómo y cuándo se debe adelantar a un vehículo. Perfecto, señor Quispe Cane. Muchísimas gracias. Gracias por habernos dado alcances de esta normativa e incluso también de acordarnos que va a haber sanciones. Ojo, se va a tocar el bolsillo de aquel mal conductor que no cumple con estos nuevos límites de velocidad y todo se hace en salvaguarda de lo más importante, la vida humana. Si usted va a excesiva velocidad, incluso no va a tener posibilidad de reaccionar en caso.